...esenciales en la vida de nuestra ciudad. Para ellos estamos creando... Vamos a dar inicio al pleno ordinario del mes de septiembre... ...con el orden del día que tienen... ...todos los miembros de esta corporación. En asistencias es... ...miembros de Antonio y... ...y Mariano que ha pasado mejor vida... ...es decir que se ha casado. No, no, es que quiero decir que se... ...que se ha casado. Mucha mejor vida. Mucha mejor vida. Bueno, desde aquí le deseamos... ...una enhorabuena en nombre de... ...le necesitamos una pronta recuperación. A ver, primer punto del orden del día... ...aprobación si procede del acta de la sesión... ...celebrada el día 19 de diciembre... ...del 2013. ¿Alguna objeción... ...por parte de... ...Rosana, Luis? No, vota por favor. ¿Alguna objeción por parte de algún grupo? Bueno, pues se somete a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto. Aprobación si procede... ...del... ...del acta de la sesión celebrada... ...el día 26 de diciembre del 2013. ¿Hay alguna objeción por parte de algún grupo? Bueno, pues se lo metemos a votación. ¿Votos a favor? Bueno, pues este segundo punto... ...este acta también es aprobada... ...por unanimidad. Tercer punto. Resolución de alegaciones... ...y aprobación definitiva... ...de la ordenanza reguladora... ...del control municipal... ...de actuaciones urbanísticas... ...y de la implantación y ejercicio de actividades. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado en comisión informativa... ...celebrada el día 17 de septiembre... ...con el voto favorable de los grupos... ...UPID, Izquierda Unida y Los Verdes, PSOE y PP... ...y la reserva de voto del concejal no adscrito... ...asistente a la comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Urbanismo. Sí, buenas tardes. Traemos ante el pleno la resolución de las alegaciones... ...hechas por los diferentes grupos políticos... ...en este caso por Izquierda Unida... ...y por la propia Comunidad de Madrid... ...sobre la ordenanza...